No pudieron ir a las playas, pero sí se viene aquí a disfrutar. Sí, nosotros somos de aquí cerca, aquí alrededor, no podíamos ir, pero aquí no más. Aquí no más está la diversión, ¿para qué ir tan largo? ¿Y desde qué hora se vienen para acá? No, ya ratito estamos aquí, más o menos una hora estamos dentro. ¿Y se divierten con los niños, la familia? Sí, la familia, todo bien, todo bien, sí, excelente. Bien. ¿Se están divirtiendo aquí, disfrutando? Sí. ¿Desde a qué hora se están aquí? ¿Cómo a las 10? ¿Y a qué hora se piensan ir? Pues en la noche, hay que disfrutar, hasta que termine. Bien, está bastante lleno, el momento se pasa menos, no, está bien, está bien, se pasa bien, rico. Claro que sí, usted sabe la situación económica, no está como para andar allá. La verdad disponemos de, yo creo que la disponibilidad de la situación económica es muy baja, pero sí, se pasa bonito, un momento bonito y ameno con la familia, para pasarla bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Papala!